Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, señores, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, señores. De tal manera que si me ven aquí haciendo una y otra y otra y otra vez este episodio como loco, señores, déjenme mover un poco las luces, es porque quiero verdaderamente inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy vamos a hablar al respecto de Inbound Marketing. Inbound Marketing, prepárense para esto, señores. Inbound Marketing hace referencia a marketing de atracción. ¿A quién le gustaría conseguir clientes todos los días y atraer clientes? Que sean los clientes quienes te pregunten a ti, hey, quiero saber más de tu negocio, hey, quiero saber más de tu producto. Háblame, dame información al respecto de tu producto. ¿A quién de ustedes le gustaría eso? Y déjame aquí en los comentarios qué negocio tienes, qué tipo de negocio tienes, cómo has hecho marketing hasta ahora y qué es lo que sientes que te está fallando. Porque para eso estoy, para ayudarte, para enseñarte y para compartir este reto de disciplina extraordinario. En la semana van a salir buenos videos, señores. Así que manténganse alerta al respecto de negocios, de cómo pueden ganar dinero con nosotros y de cómo pueden mejorarse también, que eso es lo que más nos importa a nosotros, hacer desarrollo para todos ustedes. Que te invito también que compartas la transmisión si quieres que lleguemos a más personas y que me mandes un mensaje a la fanpage si quieres aprender junto con nosotros a hacer negocios por internet. Un abrazo a todos. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos con el libro de hoy. Hoy voy a hablar de Brian Halligan y el libro Inbound Marketing o Mercadotecnia de Entrada. O, como lo reconocemos nosotros, Marketing de Atracción. Cómo atraer personas que lleguen hacia nosotros. Cuando hemos escuchado esa palabra Inbound Marketing, hemos visto distintas conferencias, distintas charlas al respecto de ese tema, pero la realidad, señores, es que... Sebas dice, ¿cómo incremento mi lista de prospectos para mi red de mercadeo? Visita Networker System Pro o mándame un mensaje a la fanpage. Nosotros te podemos hacer una llamada rápida de ventas en donde te vamos a explicar cómo tú puedes crecer tu lista. Te voy a dar algunos consejos rápidos. El primero, Inbound Marketing, da información y no des venta, ¿sí? Ese es un gran error. Antes, y mira aquí lo dice en el libro Brian Halligan, el enfoque del megáfono de mercadotecnia de salida ya no funciona. ¿Cómo el megáfono? Que tú decías, hola, ¿qué tal? Tengo un producto, tengo una red de mercadeo, todos entren a la red. Eso ya no funciona. Hoy en día es a través de información que tú vas a atraer a los clientes. Son ellos quienes deben preguntarte a ti y no tú perseguirlos, ¿sí? Saludos a Susan, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la gente que se está conectando desde hace tiempo que no podía ver la transmisión. Gracias, señores y señores, por estar aquí conectados. Es para ustedes que hacemos esto. Entonces, ese es el primer aprendizaje de la noche, señores. No gritemos al público, este es mi producto, vengan, sino por el contrario. Tenemos que atraer a la gente a través de, fíjate, ¿cómo haces un inbound marketing correcto o un marketing de atracción? Paso número uno, descifra lo que a la gente le interesa. Te lo repito, paso número uno, descifra lo que a la gente le interesa. Paso número dos, muy importante, es crea una publicidad enfocada en decirles quién quiere esto, quién quiere lo que le interesa. Paso número tres, habla solo con aquellas personas que te dijeron yo, a mí me interesa. Solo con las personas que te digan a mí me interesa el producto. Eso, señoras y señores, es el inbound marketing hecho de la manera correcta. El marketing de atracción de la manera correcta. Saludos a todos, señores. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjame en los comentarios si es desde México, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, España, Estados Unidos. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Noche, todos piensan que son ventas, dice él. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjamelo aquí en los comentarios y comparte la transmisión. Si quieres que te obsequie la clase de cómo hacer seis cifras por internet, comparte la transmisión. Comparte la transmisión, por favor, y escríbeme a la fanpage. Porque estamos enseñándole a la gente a hacer negocios, a vender por internet, a obtener grandes ganancias. Entonces, Rodrigo, ¿usted es en España? ¿Qué eres en España? Son unas cuatro de la mañana o algo por el estilo. Entonces, fíjate, antes se hacía publicidad invasiva. ¿Cómo era la publicidad invasiva? Pues exactamente eso. Invadía tu espacio y te decía producto aquí, producto aquí, producto aquí, producto aquí. Hoy en día, el mercado más amplio en las redes, por ejemplo, es el mercado de la gente joven, verdaderamente. De 15 a 35 años. Esa es la mayor cantidad de personas que hay. Déjame en los comentarios qué edad tienes hoy en día. ¿Qué edad tienes tú para entender el mercado? Quiero entender qué mercado tenemos aquí. Pero la mayor cantidad de personas son de 15 a 35 años. Estas personas no son precisamente hoy en día las que más leen. Hoy no son precisamente las personas que, etcétera, ¿no? En nuestro caso, estamos en este club que queremos hacer una súper comunidad de personas positivas, de personas que avanzan, de personas capaces, pero la mayoría de personas no están en esa manera de pensar, ¿sí? Porque no leen mucho y, por lo tanto, ¿por qué te has perdido en las transmisiones? Barahona, el vale, Barahona, ¿por qué te has perdido en las transmisiones? Cuéntame, ¿cuál es la razón de eso? ¿Estabas muy ocupada o qué pasó que no estaban en el club de la mente? Entonces, necesitas atraer verdaderas personas mediante información corta, corta, precisa, inmediata y que ellos te pregunten. Una vez que ellos te pregunten, tú ya puedes hablarles por teléfono, ya puedes escribirles por chat, ya puedes darles información. Pero fíjate, esta es la gran lección de la noche. Si quieres aprender a vender más, utilizando Inbound Marketing, de inicio a fin, tú vas a vender con información. Apréndelo, estamos en la era del cerebro, donde todos quieren saber las cosas de inicio a fin. Entonces, atraemos a las personas con información, como ya te lo decía, el primer paso es descubrir qué le interesa a tu prospecto. ¿Cuál es tu negocio? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu negocio? Digamos que tu negocio es Network Marketing. ¿Qué le interesa, por ejemplo, a las personas de Network Marketing? Te puedo poner ejemplos. Les puede interesar hacer dinero, tener un buen estilo de vida. ¿Qué otra cosa les puede interesar a la gente de Network Marketing? Bueno, esas. Hacer dinero, tener un buen estilo de vida, dejar su empleo, ser libres, etc. ¿Qué vas a hacer tú? Le vas a decir a quién le interesa tener dinero, ser libre, tener libertad financiera, dejar su empleo, etc. ¿Y qué pasa? Que vas a tener personas que están en esa línea de pensamiento. A algunos les gusta ser más amigos, dice Rodri. Entonces, dependiendo de ese negocio, tú descubres quién es y les dices a quién le interesa esto. ¿Y qué pasa, señores? Cuando rubro de blanquería. ¿Qué es, Sofía? Cuéntame, blanquería. ¿A qué te refieres? Una vez que ya tienes esta publicidad, por así decirlo, atraes a las personas. ¿Y qué pasa cuando las atraes? ¿Cuál es el segundo paso después de que ya tienes al prospecto interesado? Le das más información. Le das más información. ¿Sí? Ah, muchísimas gracias. Ya vi, porque habías perdido el horario. Pues bueno, tratamos de hacerlo como a las 8 de la noche, hora de México. Ahorita voy a leer tu comentario, Jordi. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus preguntas. El segundo paso, entonces, es le das más información. ¿Al respecto de qué? De cómo solucionar su problema. Literalmente, cuando tú vas a hacer una venta, lo que tienes que hacer es mostrarle cómo tu producto soluciona su problema. Así de sencillo. Y tú vas a tener al mismo cliente preguntando por eso. Hoy, de hecho, acabo de hablar con alguien que probablemente es un cliente de 25 o 50 mil dólares inmediatos, pero luego de eso va a seguir trabajando con nosotros más tiempo. Y cuando hablaba con esta persona, lo único que es mi trabajo no era decirle, ¡Ey, pero tú puedes comprar este programa y a ti te puede servir este otro! No, lo que hacía yo era explicarle cómo nosotros podíamos ayudarle. Todo lo que podíamos desarrollar por él, todo lo que podíamos hacer, todo lo que podíamos construir. Y fue el mismo cliente el que me pidió, ¡Ey, pero cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Tú puedes hacerlo por nosotros? Eso es inbound marketing, marketing de atracción. Es el cliente el que te pregunta a ti y no tú el que le explicas al cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas, no sé, a algún lugar y ves a un amigo tuyo de él que no lo habías visto hace cuatro o cinco años y lo saludas y le dices, ¡Ey, qué tal, cómo estás? Muchísimo gusto. Y él te pregunta, ¿cómo ha sido tu vida? Y tú le empiezas a contar tu vida y no te presta atención, le estás arreglando en el teléfono, después estás chateando, se va a dar unas vueltas por ahí y tú contándole tu vida. ¿Para qué pierdes el tiempo? Exactamente igual funciona en las ventas. Nosotros vamos a ofrecer productos y servicios y vamos a vender nuestros productos y servicios solo a aquellas personas que realmente les interesa. Si no les interesa, señores, no le llames por teléfono. Si no les interesa, señores, no le sigas haciendo publicidad. ¿Sí? Se usa demasiado en la publicidad online, exactamente. No le sigas haciendo publicidad si ya no le interesa. Ahora, algo muy importante. Mucha gente deja de hacer seguimiento muy rápido. Porque esa es la otra opción. Esa es la otra opción. Dejas de hacer seguimiento muy rápido. Tienes entonces a una persona que tú le llamaste para venderle y te dijo no, cometiste un error y por eso quemaste a tu cliente, quemaste a tu prospecto. Lo tiraste a la basura, literalmente, porque lo llamas y le empiezas a ofrecerte todo. Y lo que tienes que hacer es lo contrario. Si tú ves, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hacemos llamadas de asesoría. Y no es una, te voy a decir algo muy importante. Porque hay personas que me han dicho, hey, pero esta llamada de asesoría es de ventas. No es de ventas. Es de análisis de tu negocio para entender cuáles de nuestros productos y servicios te pueden ayudar a mejorar tu negocio. Entonces, obviamente, no trabajamos de gratis, no te vamos a construir un negocio multimillonario de gratis, no te vamos a hacer páginas web de gratis, no te vamos a enseñar cómo se hacen negocios en internet de gratis. Pero sí podemos, literalmente, lo que nosotros hacemos es escuchar tu llamada y recomendarte el mejor camino para hacer tu negocio. O para vender más, o para tener más audiencia, etc. Fíjate qué importante. Entonces, cuando tú haces una venta, tú no eres un vendedor, eres un asesor. Esto no es una palabrita. Hay una gran diferencia entre un vendedor y un asesor. El vendedor es aquel que quiere meterte un producto, que tú le pagas un dinero, ganarse la comisión y ahí quedó. El asesor es aquella persona que quiere escucharte y diseñar una estrategia para que tú tengas éxito, para que tú soluciones tu problema. No importa cuál sea el producto, si tú eres, por ejemplo, un psicólogo y quieres ayudar a alguien a solucionar su problema de depresión, el asesor es el que diseña una estrategia para que soluciones tu problema de depresión. El vendedor es el que quiere venderte bastillas y ya. Si tú vendes, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un automóvil, el vendedor es el que quiere meterte cualquier carro y que gane su comisión. El asesor es el que quiere que tú tengas el automóvil de tus sueños y diseña todo lo que necesite hacer para que tú tengas el automóvil de tus sueños. El vendedor, por ejemplo, si tú eres fotógrafo, el vendedor es aquel que quiere tomarte fotos y ganarse los 200 dólares, 300 dólares que cobra por la sesión de fotos. El asesor es aquella persona que te escucha y desarrolla una experiencia increíble para que tú tengas las mejores fotos de tu vida, te la pases increíble y tengas un producto final que digas, wow, de verdad estoy satisfecho por haber hecho esta compra. Ahora, el vendedor es el que solo quiere, vamos a ver, vamos a ver, Jordi está preguntando aquí, para hacerle ganar prospectos a los que quieran, ¿qué consejos nos puedes dar a Gabriel Blanco al respecto? Pon información afuera, Jordi, esa es la respuesta, muy sencilla. Pon información afuera, tú ves mi canal de YouTube, si tú vas a mi canal y buscas Gabriel Blanco, por ejemplo, vas a encontrar más de 1200 videos hoy en día, más de 1200 videos que hablan de qué? De desarrollo personal, de ventas, de negocios, de marketing digital, de ventas online, de automatización de negocios, etc. Entonces tú puedes ir ahí y ver 1200 videos gratis. ¿Crees que eso es inbound marketing, marketing de atracción? Claramente sí. Muchas personas pretenden poner un video publicitario ofreciendo sus productos y dicen, ay, ¿por qué no me compran? No has puesto contenido allá afuera, no te has mostrado allá afuera. ¿En qué industria se puede utilizar inbound marketing? Absolutamente en todas. Las agencias de viaje, por ejemplo, hacen páginas en donde dicen, tú la conoces, los 10 mejores tips para viajar a Europa, los 5 mejores restaurantes de Ecuador, las 10 actividades que hacer en México. Están creando contenido de información que posteriormente convierten en ventas. Entonces tú pones las 10 mejores cosas que hacer en México y después de eso, señores, tú pones las 10 mejores cosas que hacer en México y ahí le vendes los restaurantes, le vendes los tours, etc., etc., etc. La venta online tiene vida para rato y, Sofía, yo creo que esa va a ser la venta del futuro, más bien. Hoy en día, por ejemplo, en mi caso personal, muchísimas cosas las compro solo en línea. No sé tú, pero en mi caso yo compro muchísimas cosas solo en línea. ¿Por qué? Porque es más rápido. Prefiero seguir trabajando y pedirlo por internet, por ejemplo. Es más barato a veces, hay cosas distintas, puedes elegir ahí, etc., etc. Entonces, por supuesto, la venta online de mil tipos de productos y servicios tiene programa para rato. Y como dice Jordi, prácticamente la información se traduce en ventas. Exactamente, señoras y señores, si tú tienes un negocio, quieres hacer un negocio, quieres vender más, vas a necesitar dar información afuera. Porque eso hace que te conozcan, eso hace que vean que tú sabes. Imagínate que ahora, por ejemplo, el cliente que te digo de hoy, que es un cliente muy grande, se acercó a nosotros porque vio un video, un video donde escuchó lo que decíamos. Cuando escuchó lo que decíamos, dijo, wow, esta persona sabe de lo que está hablando. Yo quiero que me apoye a que mi negocio venda más. Yo quiero que me apoye a aprender a hacer negocios en internet. Yo quiero que me apoye a conseguir más prospectos para mi negocio. A través de la información, a través de dar contenido interesante, conseguimos más y más y más clientes. Pero bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Esto es el club, para quien no me conoce todavía, no sé si todos me conocen, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Soy un empresario digital, pero todos los días, sin embargo, leo un libro y comparto con toda mi comunidad los conocimientos aprendidos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo, a que logren todos sus sueños, a que sean extraordinarios. Porque quiero crear una super comunidad de personas que sean exitosas, que sean felices, que sean capaces, que no se quejen de las cosas. Hay gente que le gusta, compra un producto y dice, ay, no me funcionó, me quejo. El que no sirve es la persona, regularmente. Porque el producto lo han usado mil personas y les ha funcionado. Ay, no me funcionó a mí. Ah, bueno, a mí sí le funcionó a ti. No, el que no sirve es tú, verdaderamente, ¿no? Entonces, debemos convertirnos en personas responsables, en personas capaces, en personas que tenemos verdaderamente las riendas de nuestra vida. Para eso hago el Club de la Mente. Cada 100 episodios hago un evento en una ciudad presencial. El episodio 100 no lo hice en ningún lado. El episodio 200 lo hice en la ciudad de Medellín. El episodio 300 lo hice en la ciudad de Guatemala. El episodio 400 lo hice en la ciudad de México. Y el episodio 500, que es como en 75 días, lo voy a hacer en la ciudad de Perú, señores. Perú. En la ciudad de Perú. Prepárense para eso. Si estás en Perú, mándame un mensaje ya porque puedes reservar tu lugar para este evento. No es un evento que es como lo voy a hacer muchas veces. Es una sola vez en la vida va a ser el Club de la Mente episodio 500. Una sola vez en la vida, señores. Así que asistan, por favor. Perú, como el cometa, una vez. ¿Cómo se hace con los productos para dar información externa? No tiene tu pregunta, Sofía. Mándame un mensaje a la fanpage y te llama mi asesora y te soluciona todos tus problemas. Saludos, Diego. Un adicto al Club de la Mente dice, usa las redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp y YouTube. Por supuesto que sí. Tenemos que buscar, dice, las vías e indagar cómo hacer si el producto no da el resultado. Rodri, vende 20 mil dólares y llego yo a tu casa hasta España. Te esperamos en Perú. Percy, saludos. Perú, 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 Perú. Perfecto. Bueno, Juani, mándame un mensaje entonces y te ayudamos con eso. Mándame un mensaje, de verdad. Toda la gente que quiera aprender de negocios conmigo, toda la gente que quiera utilizar nuestras metodologías de comercialización y ventas por internet, mándenos un mensaje a la fanpage y va a tener una llamada con mi asesora gratuita que vamos a escuchar tus problemas y te vamos a proveer de soluciones. Por ahora es gratuita. Regularmente estas llamadas valen 97 dólares, pero tú la puedes tener gratis. Algunos dicen, pero ¿es de venta? ¿Me van a vender? Te vamos a ofrecer cuáles son las maneras de apoyarte, pero además te vamos a desarrollar una estrategia para que tú puedas vender más de tus productos y servicios. Saludos a toda la gente. Muchísimas gracias por estar aquí conectado. ¿En dónde me comunico? Mensaje a la fanpage, ¿sí? O visiten gabrielblanco.net diagonal clase, por ejemplo, para que les mandemos, que les hagamos una llamada. Les voy a dejar aquí, gabrielblanco.net diagonal Diana. Contáctense con mi asesora Diana, por ejemplo. Háganle clic ahí, inmediato se abre su celular con el teléfono de una de mis asesoras y solicitas, por favor, una llamada de asesoría para hacer negocios en internet. Ella te va a llamar, te va a escuchar cuál es su situación y posterior a eso, sí, hazle clic ahí, gabrielblanco.net diagonal Diana y se abre WhatsApp automáticamente con el teléfono de mi asesora. Te vamos a ayudar a hacer tu negocio, te vamos a ayudar a vender más, te vamos a ayudar a generar mayores ingresos. Si tienes un negocio, si no tienes un negocio, de todas maneras te ayudamos. Muchísimas gracias, señores. Comparten la tradición, por favor, para llegar a muchas más personas. Por favor, por favor, para poder llegar a muchísimas más personas. Un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente, todos los días de un libro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.